Y tu mirada se me clava en los ojos Un complejo, un temor Una extraña sensación La avaricia del que le va mejor O la caricia de la incorporación La injusticia y el homófobo Y el lamento como consecuencia Hacéis con frecuencia Eso de joder al resto ¿Ves? Luis compra y potencia Todo lo que no es perfecto Un momento de temblor Una imagen sin color La codicia innata La del matón Y el lamento como consecuencia Hacéis con frecuencia Eso de joder al resto Destruzca un prepotencia Todo lo que no es perfecto 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 ¿Viempre?